Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar imágenes que tenemos en nuestro ordenador utilizando el editor WISWISI JCE a través del plugin que incorpora llamado Gestor de Imágenes. Este plugin, localizado en el componente, podemos ver que en la versión gratuita se llama Gestor de Imágenes y además existe un plugin de pago llamado Gestor de Imágenes Extendido que nos permite algunas funcionalidades añadidas con respecto al plugin normal. Nosotros vamos a centrarnos en lo que habitualmente, bueno, vemos que muchos usuarios tienen problemas para colocar o insertar imágenes que no se encuentran ya en el servidor, o sea, en la carpeta Images, Stories y la que corresponda que cuelgue de esas, donde habitualmente tendríamos las imágenes que previamente habríamos subido bien por FTP, bien desde alguna extensión incorporada en el backend de Joomla, como pueda ser Explorer o Ninja Explorer o bien a través del gestor de archivos, el administrador de archivos del cPanel, del administrador del hosting. En este caso, bueno, sucede que nos encontramos muchas veces editando artículos de contenido y ya justo cuando estamos prácticamente en la recta final de la publicación nos encontramos que queremos incorporar imágenes que no tenemos incluidas en las carpetas mencionadas lo que nos supone de alguna manera parar la tarea que estemos haciendo, dejar el artículo sin publicar, guardar los cambios y proceder a realizar la subida de las correspondientes imágenes, bien desde el backend de Joomla a través de Ninja Explorer o del gestor multimedia o bien atender a una tarea con filecilla o cualquier cliente FTP que estemos utilizando para poder subir correctamente las imágenes que después tendremos que incorporar a este artículo de contenido. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo utilizando el plugin que incorpora el editor JCE sin necesidad de salir del artículo de contenido. Para ello vamos a suponer que tenemos un artículo que estamos creando desde el gestor de artículos tenemos el editor naturalmente habilitado encontramos que tenemos aquí el plugin, en este caso el icono que nos permite insertar imágenes o editar las que ya están insertadas y aquí tenemos la versión extendida del mismo plugin incorporada aquí en forma de icono con una estrellita amarilla que lo diferencia del que viene por defecto que es gratuito. Partimos de la base de que tenemos un texto para nuestro artículo vamos a utilizar en nuestro caso un texto simulado y tenemos algunas imágenes en local, en nuestra máquina, en nuestro ordenador pues que queremos utilizar para ilustrar el artículo pero estas imágenes obviamente no las hemos subido al servidor no las tenemos disponibles en la carpeta habitual pero utilizando el plugin que incorpora JCE podemos hacer esto sin necesidad de abandonar la edición del artículo y sin necesidad de dedicarnos a una tarea alternativa a una tarea secundaria para subir bien por FTP o por los medios que he comentado anteriormente dichas imágenes para ello simplemente nos colocaríamos en el lugar donde queramos insertar una imagen colocaríamos el cursor hay que tener en cuenta un detalle importante a la hora de insertar imágenes en Joomla y es que si queremos que una imagen aparezca a la izquierda al centro o a la derecha para nosotros siempre va a ser indiferente vamos a colocar siempre el cursor a la izquierda y desde ahí vamos a insertar la imagen y desde ahí luego le podremos decir el comportamiento de alineación que queremos para dicha imagen pero siempre lo colocamos a la izquierda sea el lugar que sea donde vaya a aparecer la imagen dicho esto pues pulsaríamos en el icono insertar editar imagen nos despliega aquí una ventana emergente y por defecto vemos aquí una serie de carpetas donde podríamos buscar imágenes que supuestamente hubiésemos subido previamente a nuestro servidor como he dicho o bien desde el administrador de archivos de cpanel o bien desde alguna extensión incorporada en el backend de Joomla o por FTP en nuestro caso nos vamos a centrar en subirlas desde aquí mismo desde el propio plugin DJC supongamos que las queremos subir aquí en la carpeta imagen para lo cual entramos dentro de la carpeta imágenes aquí vemos algunas imágenes pero las que nosotros queremos son otras entonces lo que vamos a hacer es utilizar este icono que viene aquí que sale un tooltip que dice subir es un icono que trae un dibujo de un disco con la flecha verde clicamos en este icono y nos abre una ventana emergente desde donde podemos seleccionar el archivo que queremos pinchamos en el botón añadir y nos abre una ventana de nuestro ordenador navegaremos hasta la ruta donde tengamos las imágenes correspondientes y seleccionaremos aquella imagen que vamos a subir la subida aquí es una por una en este caso pero bueno es una subida bastante rápida y no debería representar demasiados problemas seleccionamos por ejemplo una imagen le damos a abrir ya nos presenta aquí la imagen y en el momento que le demos aquí al botón subir bueno, podríamos ir añadiendo imágenes aquí con el botón añadir y irían entrando aquí en cola para subir si yo voy a añadir y selecciono otra imagen más otra imagen ya tengo las cuatro imágenes seleccionadas para subir y si era alguna cancelarla con pinchar aquí en eliminar se cancelaría dicha imagen desaparecería del listado de imágenes en cola nos pregunta si queremos sobreescribir imaginemos que por lo que sea hemos estado subiendo muchas imágenes si no recordamos si hemos subido una u otra podemos establecer la opción de sobreescribir una imagen o por el contrario que le le cree un nombre único a la imagen en este caso lo dejamos en sobreescribir porque si ya hubiésemos subido la imagen bueno, pues simplemente la sobreescribimos y en este caso no se van a duplicar y una vez que las hemos seleccionado o sea que tenemos ya claras todas las que vamos a subir le damos al botón subir y vemos que se va produciendo el proceso de subida de forma ordenada suele ser un proceso rápido va a depender naturalmente del peso de las imágenes y de la velocidad de conexión que tengamos en internet una vez que ya se han subido que ya vemos aquí la marca el icono verde podemos darle a close cerrar y ya vemos que las imágenes están subidas de hecho las que ha subido para diferenciarlas de las que ya estaban nos las muestra en negrita y con el fondo en gris para saber que esas son imágenes nuevas que hemos incorporado las podemos distinguir de las que ya estaban incorporadas si queremos por ejemplo insertar la imagen esta pinchamos en ella aquí a la derecha en detalles nos muestra una previsualización con los datos del archivo y ya nos coloca en la parte superior la url de la imagen que va a cargar desde la ruta relativa de imágenes stories imágenes y el nombre del archivo el texto alternativo que nosotros podemos modificar si queremos es importante siempre cumplimentar el texto alternativo el tamaño original nosotros aquí podríamos modificarlo si nos resulta demasiado grande por lo que sea aunque lo ideal una imagen antes de subirla es modificarla en local en nuestro ordenador al tamaño que vaya a ir y luego subirla es habitual coger imágenes descargadas de cámaras digitales por ejemplo que tienen un peso de 2000-3000 píxel y subirlas directamente lo que genera un absurdo de imagen enorme que ocupa un tamaño desconsiderable o sea considerable perdón en el servidor sobre todo si subimos 10, 20, 30 imágenes a razón de 3000 píxel por imagen estamos hablando de entre 3 y 5 megas por imagen lo cual en espacio en disco ya estamos hablando de un tamaño importante es importante por ello trabajar las imágenes en local antes de subirlas bien supongamos que aquí queremos que la imagen ocupe un ancho de 250 y que vemos que como tenemos marcada la opción proporcional ya directamente nos ha proporcionado el alto de tal manera que aunque en realidad la imagen mide 640 por 512 como nosotros no la hemos trabajado en local para adaptarla al tamaño final bueno pues lo que estamos haciendo aquí es un poco engañarle para que visualmente se vea a este nuevo tamaño aunque en realidad tenga este tamaño el peso va a seguir siendo el mismo o sea si la imagen pesa 31K va a seguir pesando 31K y eso si es una página con muchas imágenes en un artículo de contenido el tiempo de carga de dicho artículo pues va a ser mayor naturalmente bueno aquí decidimos la alineación de la que hablábamos al principio si queremos que la imagen se muestre en la parte superior media o inferior en la parte izquierda o en la parte derecha si observamos tenemos aquí una previsualización de lo que estamos haciendo con la imagen de tal forma que si yo le digo que la imagen la quiero a la derecha la previsualización cambia y nos la muestra a la derecha con el texto envolviendo la imagen en la parte izquierda si hago lo mismo para la parte izquierda pues sucede el caso contrario y vemos que el texto se pega a la imagen en nuestro caso queremos que la imagen se quede alineada a la izquierda pero no queremos que el texto se pegue a la parte al borde derecho de la imagen para eso vamos a utilizar el margen el margen para aplicarlo en este caso tendríamos que aplicar un margen a la derecha de la imagen para lo cual desactivamos la opción valores equilibrados y le decimos que queremos a la derecha un margen de 10 píxeles y vemos que en el momento que hemos aplicado el valor se nos ha separado en la simulación el texto de la imagen 10 es un tamaño bastante aceptable y habitual luego si quisiésemos colocar un borde a la imagen podríamos establecer aquí el borde el ancho del borde el estilo del borde por si lo queremos punteado sólido interlineado etcétera etcétera y el color que va a tener el borde supongamos que queremos un borde color rojo para esta imagen bueno nunca lo veremos en la simulación pero en la imagen una vez que la carguemos si veríamos estos valores con esto inicialmente ya tendríamos gestionada la imagen que vamos a presentar en el artículo y todo sin haber salido desde el artículo si le damos aquí al botón insertar ya vemos automáticamente la imagen insertada no percibimos el borde podemos volver a editar la imagen porque no habíamos establecido el estilo ahora si lo vemos y efectivamente lo vemos también en la simulación ahí vemos el borde rojo sobre la imagen vemos la separación que hemos hablado de la derecha la inferior él ya la gestiona automáticamente por defecto hemos visto que hemos insertado una imagen de una forma sencilla sin ni siquiera haber salido de la edición o haber abandonado la edición del artículo que estábamos creando y podríamos seguir insertando nuevas imágenes supongamos que a partir de esta posición quiero insertar una nueva imagen podría hacerlo si tuviese el plugin de pago sin ningún problema la funcionalidad es prácticamente la misma para esto que hemos tratado ahora mismo la imagen la tenemos recordemos en la carpeta imágenes que ya la habíamos subido si quisiésemos subir una nueva imagen el proceso volvería a ser el mismo y con no subir vemos que aquí tenemos más opciones al ser un plugin de pago incorpora funcionalidades que el plugin gratuito del editor del gestor de imágenes del editor JCE no incorpora y el proceso sería el mismo iríamos a añadir seleccionaríamos el archivo que queremos subir una vez seleccionado podríamos establecer desde aquí lo que hicimos anteriormente en la otra imagen el redimensionado podríamos decirle que lo queremos a 300 él ya automáticamente lo está escalando podríamos determinar la calidad de la imagen si quisiésemos rotar la imagen imaginemos que es muy habitual hacer fotografías en las cámaras digitales o en los teléfonos móviles y que las imágenes queden rotadas pues desde aquí directamente podríamos rotar la imagen sin necesidad de editarla en local el tamaño de la miniatura si quisiésemos una miniatura o sea si quisiésemos gestionar la miniatura el tamaño de la miniatura y bueno ya tenemos aquí la imagen le daríamos a subir y cerramos ya nos cuando es una sola imagen el cursor se nos sitúa sobre la imagen que hayamos subido de hecho que ya vemos aquí la miniatura vemos los datos de la imagen y si vemos que aquí aparece vacío si pinchamos en la imagen ya automáticamente se cumplimentan se cumplimentan los datos podemos cambiar el texto alternativo por ejemplo y establecemos que en este caso la alineación que queremos es a la derecha vemos en la simulación la alineación a la derecha y vamos a establecer aunque aquí en la simulación no vemos que el texto se pegue en realidad el texto si se pegaría entonces deshabilitamos los valores desequilibrados y le decimos que a la izquierda queremos una separación de 10 píxeles no queremos borde en este caso y directamente le damos a insertar aquí ya nos aparece la imagen nos aparece la separación del texto correcta y insertada sin ningún problema solo nos quedaría en todo caso insertar un un título al artículo asociarlo a alguna categoría alguna sección categoría pasarle los datos de metadatos si procede por ejemplo bien y bueno si tuviésemos que pasarle algún valor en parámetros avanzados si procede lo que sea pero bueno en el caso que nos ocupa que era la inserción de una serie de imágenes subidas automáticamente o sea subidas en el proceso de creación del artículo de contenido el plugin incorporado a través de los botones del gestor de imágenes y de gestor de imágenes extendido que incluye JCE es una solución rápida muy eficaz y que nos va a permitir avanzar con facilidad en la publicación de contenidos en Joomla sin necesidad de tener que recurrir a FTP o a otros medios para subir la imagen y por último podemos ver los resultados de lo que hemos publicado del artículo generado si diésemos en la opción previsualizar nos cargaría la página en cuestión y si nos vamos en este caso al apartado de noticias que es donde hemos publicado este artículo podemos ver el resultado vemos el artículo correctamente publicado y si vamos a leer más podemos ver lo que comentábamos de las imágenes adaptadas al tamaño en cuestión si bien la primera imagen el peso real de la imagen es el original de tal manera que si le pedimos que nos abra la imagen en una pestaña nueva vemos que se abre al tamaño real que tiene la imagen eso es un punto importante sin embargo si abrimos la segunda imagen vemos que se muestra ya en el tamaño final que es el tamaño que realmente tiene cuando le hemos subido con lo cual el peso es mucho menor esta ha sido la diferencia de subir la imagen con la primera la hemos subido con el gestor de imágenes con el gestor de imágenes del plugin normal gratuito y esta imagen la hemos subido con el gestor de imágenes extendido del plugin o sea de JCE y le hemos dicho que nos escalase la imagen a un tamaño determinado él lo que hizo fue escalarla antes de subirla y nos subió la imagen final con menor peso y con el tamaño que realmente necesitábamos que tiene una notoria diferencia con respecto a la primera imagen que en realidad hemos falseado su tamaño desde el gestor de imágenes en la opción de escalar la hemos escalado a un tamaño determinado a pesar de que tiene un tamaño final mucho mayor bueno pues esto es lo que podemos hacer con el plugin que incorpora bien gratuitamente o bien de pago el editor WYSIWYG JCE y que podemos utilizar para subir imágenes a artículos de contenido en Joomla sin necesidad de abandonar la edición de un artículo y de manera muy cómoda es muy útil sobre todo para personas que publican contenidos en sitios web desarrollados en Joomla como publicadores o editores y no tienen permisos para acceder al backend de Joomla y desde el frontend pueden utilizar esta característica de JCE para subir las imágenes ilustrar sus artículos sin necesidad de utilizar FTP o alcarecer de permisos para poder trabajar desde el backend y subir desde el gestor multimedia u otros medios dichas imágenes para utilizar en Joomla pues espero que este artículo y este vídeo os hayan sido de utilidad y nada nos vemos en el próximo vídeo del blog de WebEmpresa de WebEmpresa